Vamos a buscar un pasaje muy precioso en la Biblia, que se encuentra en el Evangelio de Juan. Vamos a leer el capítulo 14, del versículo 1 al 7 inclusive. Pero antes de leerlo, búsquenlo, ténganlo anotado ahí o ténganlo en el celular, ténganselo a mano. Antes de entrar de lleno al pasaje, le voy a pedir ahí a Ale, si está con el celular, que se tenga a mano del capítulo 13, el versículo 33. ¿Sí? Para en algún momentito leerlo, ¿sí? Justo antes del capítulo 14, nos viene bien algunos versículos de ahí, del capítulo 13. Así que tenételo a mano, Ale, porque es interesante cómo se llega a este pasaje, ¿verdad? Así que bueno, tengan abiertos sus micrófonos también, porque les voy a hacer alguna pregunta. Siempre me gusta inquietarlos en su mente y en su corazón. Bueno, bien, ¿lo tienen? Piensen por un momento, a ver cada uno de ustedes, piensen por un momento en alguien muy amado por ustedes, ¿sí? Alguien muy apreciado, alguien a quien ustedes valoran, con el que vivieron, digamos, cosas muy importantes en su vida, ¿sí? Como un amigo, alguien bien cercano, digamos, alguien con quien también intercambiado cosas íntimas, ¿no? Alguien, digamos, a ver, que no dejarían por nada, ¿no? Que no abandonarían, digamos, por nada en el mundo. Piensen en alguien, a ver, un minuto. Ahí unos segundos, piensen en alguien, en una persona, a ver. ¿Quién se les viene a la mente? No me lo digan, pero cuando lo tengan, háganme así, ¿no? Dedito así. A ver. Bien, bien, Benja. Ya Ray también lo tiene. Gomi lo tiene. Tenemos, Alicia también. Bien. Ahora, piensen que esa persona, ¿sí? En una charla, una charla como la de todos los días, digamos, ¿cierto? Están hablando con él, están intercambiando. Y esta persona, él o ella, les dice, me voy a ir. Chan, así, ¿eh? Pronto me voy a ir. ¿Cómo reaccionarían, no? Cada uno de ustedes. Y es firme lo que le está diciendo. No, no, no le está diciendo me voy a ir a comprar pan. Le está diciendo me voy a ir. ¿Eh? Bien, este pasaje del capítulo 14, tiene que ver, o sea, lo que Jesús revela, tiene que ver con este anuncio, ¿sí? Ahí Ale nos va a leer el capítulo anterior, dos veces Jesús anuncia esto, me voy a ir, les dice a sus discípulos, ¿no? Es un grupo más íntimo. Ale, leenos el 1333. ¿El 1333? ¿El 1333? ¿El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Hijitos? ¿Hijitos? Sí. 1333. Sí. ¿Hijitos? Aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Bien. Ahí está el anuncio, ¿sí? Fíjense que les habla tiernamente, digamos, como un padre, ¿no? No solo como un maestro, sino le dice me voy a ir. Y ahora Ale, la primera reacción del grupo más íntimo, ¿no? El grupo más cercano, el Jesús. Jesús, leenos el versículo del mismo capítulo 13, el versículo 36 al 38. Ahí se van a dar cuenta quién fue el primero en reaccionar. Ale. Le dijo Simón Pedro, señora, ¿dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás más tarde. Le dijo Pedro, señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto, de cierto te digo, no cantarás el gallo antes que me hayas negado tres veces. Bien. O sea, todo este pasaje se, digamos, se desenvuelve, ¿sí? Con este anuncio de Jesús que dice me voy a ir. Y el primero en reaccionar, obviamente colérico y sanguíneo, ¿sí? Como era Pedro, es obviamente él, ¿no? Y le dice, señora, ¿dónde te vas a ir? Y fíjense que la primera reacción, entonces, en el grupo más cercano es de Pedro, ¿no? Y Pedro, por eso les hablé de alguien que piensen en alguien a quien ama mucho, que ama profundamente. Pedro estaba decidido a seguir a Jesús hasta las últimas consecuencias. Y fíjense que acá se lo declara. Le dice, yo voy a ir contigo, estoy dispuesto, le dice Pedro, estoy dispuesto a seguirte, a donde vayas voy a ir, ¿no? Le dice, estoy dispuesto a morir por ti. Fíjense el amor, ¿no? De Pedro por Jesús. Que le dice, estoy dispuesto hasta morir por ti, ¿no? ¡Guau! Que lo amaba, ¿no? Que lo amaba. Impresionante. Bueno, ahí Jesús le dice, en verdad, estás dispuesto, ¿no? Morir por mí lo pone en pregunta, porque Jesús sabía que todavía no estaba totalmente preparado Pedro. Todavía no estaba preparado del todo Pedro. Pero así había un deseo muy fuerte de él por seguir, y por eso es el primero en reaccionar, ¿verdad? Primero en reaccionar. Obviamente que cuando uno quiere a una persona, y la quiere profundamente, tenemos un gran apego por él o por ella, ¿verdad? ¿Cierto? No sé en qué persona pensaron ustedes, pero si algo no queremos es que se vaya. Si algo no queremos es que haya una separación, ¿verdad? Si algo no queremos es que haya una distancia entre nosotros. Y eso es lo que no quiere Pedro. Y no está dispuesto Pedro. No está dispuesto a que suceda eso. ¿Cierto? Jesús se da cuenta que el grupo, no solo Pedro, sino el grupo de los discípulos, ahora sí vamos al capítulo 14, esto ha caído como una bomba, ¿sí? Como decimos nosotros, esto cayó como una bomba en el grupo. Esto fue realmente muy difícil para ellos de absorberlo, de internalizarlo. Por eso Jesús, viendo lo que está pasando en el grupo, viendo lo que está pasando en el corazón de ellos, les dice, esta versión dice, no se preocupen. Otra versión dice, no se angustien. La reina Valera dice, no se turbe vuestro corazón, crean en Dios, crean también en mí. Porque de repente lo que pasó, ellos están a horas de celebrar la Pascua, y celebrar es celebrar, porque para el pueblo judío era una celebración de la más importante, que evocaba la libertad, de la esclavitud, ¿sí? Era de la celebración, realmente de mayor gozo y mayor esperada por el pueblo hebreo, ¿sí? Por lo que les traía recuerdo. Sin embargo, ellos ahora, esto les ha caído como el baldazo, ¿no? Como el baldazo de agua fría, digamos. Jesús les dice, me voy a ir. Y es la tercera vez o cuarta vez que dicen, me voy a ir. Y donde yo voy no pueden venir. Porque hasta ahora han acompañado al maestro a todos lados, ¿no? Pero ahora le dice, donde yo voy ustedes no van a poder venir. Así que les ha sido muy duro recibir este mensaje, ¿cierto? Les ha provocado una crisis. Y a veces, aunque nos parece esto un poco loco, a veces la palabra del Señor provoca crisis en nuestra vida. Ajá. Sí, la palabra del Señor muchas veces provoca crisis en nuestra vida. Ellos ahora están angustiados. Ellos ahora están turbados. No saben qué pensar. No saben qué va a pasar. El futuro que ellos tenían pensado se les ha caído, se les ha venido abajo. Todo el programa que ellos pensaban que iba a suceder, ahora ya lo pierden, digamos, ¿no? Lo pierden. El futuro es incierto. Y la angustia viene a nuestra vida cuando no vemos más para adelante. Se nos han cerrado los caminos. Eso es la angustia. Por eso muchas personas cuando se angustian sienten que la garganta se les cerró. Eso es lo que le produce la emoción de la angustia. Otros sienten miedo, fuerte miedo. Otros lloran y empiezan a llorar. Y uno le pregunta ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? Tengo miedo, te dicen. ¿no? Estoy muy angustiado. Bueno, el grupo ahora está sintiendo eso, ¿no? Y lo ha producido la palabra del Señor. ¿no? No es el enemigo, ¿sí? No son otras personas que le han hablado y que le han producido este miedo. No son las amenazas externas. Es la palabra de Jesús que le dijo me voy a ir y donde yo voy ustedes no pueden venir. Y acá entonces Jesús les regenera, digamos, les empieza a abrir el camino, ¿no? Jesús, fíjense, como maestro pero también como el Señor es el que va abriendo la picada, ¿no? Ustedes conocen el monte y saben que hay lugares donde no se pueden ir si alguien no fue primero y abrió la picada. Abrió el camino, abrió el sendero o para que pase el ship, ¿no? Para que pase el auto. Y fíjense cómo Jesús va abriendo el camino para que esa angustia se convierta en otra cosa, ¿no? que ese temor pueda pasar, ¿no? Que pueda ser un momento nomás. Dice crean en Dios, crean también en mí. Porque el temor lo que nos sucede cuando nos entra el temor, cuando nos entra la angustia que quedamos perplejos y dejamos dejamos por momento de confiar en el Señor. ¿Sí? Dejamos de creer en lo que Él puede hacer. Hoy hablaba Ale, ¿no? Lo que Él puede hacer. Dejamos de pensar que Dios es Dios de imposibles, ¿no? Y fíjense que dice en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho, voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Muchas veces nosotros pensamos en el aquí y ahora, ¿no? ¿Qué va a suceder mañana? ¿Qué va a suceder pasado? Jesús les está hablando del futuro. Les está hablando de qué va a pasar en el futuro con sus vidas. No les está hablando de mañana ni de pasado. ¿Sí? Les está hablando del porvenir. Y dice que el motivo por el cual Él se va, el primer motivo, hay otros también que después lo vamos a ir descubriendo más adelante con los otros pasajes, es que Él nos va a preparar lugar. Él se adelanta para prepararnos lugar. Qué lindo, ¿no? Qué lindo saber que Él va a preparar lugar para nosotros. Y qué diferente es, ¿no? Cuando sabemos y podemos confiar de que Dios tiene propósitos para nosotros, aún propósitos que ni siquiera nosotros estamos pensando. Él va a preparar lugar. qué lindo es saber esto, ¿no? Ray, que tenés un lugar preparado, Ray. Hay una casa, hay una morada, hay un lugar, hay una vivienda que está preparada, ¿sí? Para Alicia, para Ale, para Pastor Carrizo, para Romy, para Benjamín, hay un lugar preparado. ¿Y quién los va a preparar? Él mismo, ¿no? Después le dice, bueno, y si me fue, le dice, os prepare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo porque donde yo estoy, vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Segunda cosa, Él se va a preparar lugar para estar juntos con nosotros, para que nosotros estemos juntos por Él de por vida. para toda la vida, ¿sí? Para toda la vida. A veces nosotros nos preocupamos, ¿no? En mañana, en pasado, que va a pasar la semana que viene, pero Él lo tiene preparado, Él tiene preparado para nosotros, ¿sí? Y lo que tiene preparado es que estemos juntos a Él y lo que tiene preparado es que Él va a venir a buscarnos cuando sea el momento Él vendrá a buscarnos, Él vendrá a buscar a los suyos, todos aquellos que tienen su nombre inscrito en el libro de los cielos, Él viene a buscarnos, ¿sí? No tenemos que preocuparnos por eso, porque Él ya lo preparó, Él se adelantó, ¿sí? Él va primero, Él va abriendo camino, ¿sí? Como dice la canción, Él va abriendo camino, Él va delante de nosotros. Por eso dice Pablo que Él es la cabeza de la iglesia, Él no es cola, Él es la cabeza de la iglesia, ¿sí? Él se adelanta a todas las circunstancias de vida. Y nosotros sabemos, porque tenemos el diario del lunes, que estos días se precipitó y Él iba derecho a sufrir, ¿no? El sacrificio. Y se precipitaban, las horas iban corriendo rápido, ¿sí? Y Él tenía que preparar al grupo para lo que iba a venir, y lo que iba a venir a su muerte. y la separación física y material. Y Él los estaba preparando. Él estaba preparando a los discípulos más íntimos, a sus once discípulos, ¿no? Porque ya había anunciado que uno le iba a traicionar. Le dice Tomás, fíjense qué importante esta parte, ahora sí, para cada uno de nosotros. Esto es muy importante. Le dice Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Evidentemente la fe de Tomás entró en crisis, ¿no? Él está perplejo, no entiende nada, ¿no? A los maestros les pasa a veces que explican algo y que se dan cuenta de que hay un alumno o dos o tres por las caras que ponen o por la pregunta que hacen que no han entendido, o sea, ni siquiera la primera parte de lo primero, digamos. del abecedario, no han entendido ni siquiera el abecedario. Están perdidos, ¿no? Bueno, Tomás está perdido, Tomás no entendió nada. Señor dice, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y aquí, una vez más, se ve, se ve como nosotros ante los anuncios de Jesús, ante la palabra del Señor, a veces entramos en un lago, ¿no? En un mar, digamos, y no tenemos la menor idea de lo que Jesús está diciendo. No sabemos a dónde vas. ¿Cuántas veces Jesús le dijo, voy al Padre? Voy al Padre. ¿No? ¿Y ellos todavía? No, no. No la pescaron, digamos. Por eso viene acá la revelación, ¿no? Que es uno de los pasajes tan preciosos para nosotros. Jesús le dice, yo soy, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y otra vez, nadie va al Padre, nadie viene al Padre, sino por mí. ¿No? Y acá Jesús se revela, se revela a ellos, pero ahora ya no se revela como el maestro, como un profeta. Jesús se revela como el gran yo soy, como Dios mismo. ¿Se acuerdan el mensaje de Dios a Moisés en el Éxodo? ¿Recuerdan el pasaje de Éxodo 3.14? Cuando la visión de Dios en la zarza y Moisés le pregunta, ¿Quién eres? ¿Quién eres para que yo le diga al pueblo? Y la respuesta es yo soy. ¿Se acuerdan? Yo soy el que soy. Y Jesús ahora se está revelando a ellos como Dios. O sea, el desafío fuerte que tiene este grupo ahora, en medio de la crisis que le ha provocado el me voy a ir y donde yo voy ustedes no van a poder venir, es creer y confiar que Jesús es Dios. Es Dios mismo. Por eso él le dice yo soy el camino. O sea, tienen que venir por mí. No hay otro camino. No hay otro sendero por donde pasar para llegar al Padre. Es Jesús. Es seguir en el camino de la vida y la esperanza. Es él. No hay otro. Y no hay otro. Jesús ya le ha hablado de los dos caminos. ¿Se acuerdan? La parábola de los dos caminos. Y ahora le dice yo soy la verdad. O sea, todo lo que les he dicho es la verdad. Y la verdad los va a ser libres. Todavía falta un poco, ¿no? Para que Jesús se entregue su vida. Pero es esa verdad que les va a dar libertad. ¿Y saben cuándo tenemos libertad? Cuando no tenemos miedo. Porque el miedo esclaviza. El miedo paraliza. Y también la angustia. ¿Y cuándo las personas tenemos libertad? Cuando ya no tenemos miedo. ¿Y sabe cuál es el mayor miedo que tienen las personas y la mayor angustia? El miedo a la muerte. Ese es el mayor miedo. ¿Sí? El no saber qué va a pasar con nuestra existencia. El que no, el que no, el no saber qué va a pasar cuando crucemos el umbral. pero nosotros en Cristo lo sabemos porque él fue a preparar lugar para nosotros. O sea, para tu vida, para la mía, para los que se han entregado a Cristo. Ya hay un lugar preparado para nosotros. y él es el camino. Por eso dicen en la canción, ¿no? Yo estoy en el camino del hogar de gloria. Iré a Jesús, voy a Jesús mirando allá. ¿Verdad? Mirando lo que va a venir. No tenemos temor, hermanos. Por eso cantábamos, ¿no? con los chicos en el campamento, él vive en mí, no temo al mañana. ¿Y por qué no tenemos miedo al mañana? Porque nosotros sí sabemos lo que va a pasar mañana. Y sí sabemos que él ya tiene preparado para nosotros donde vamos a estar juntos con él. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la vida con B larga, ¿no? No. Con B corta pero mayúscula. La vida. Nos está hablando de la vida después de esta vida. De esa vida nos está hablando. De que nosotros no vamos a pasar por muerte. Por eso dice Pablo los que han muerto en Cristo duermen en el Señor y descansan hasta la venida del Señor. Qué precioso, ¿no? Qué precioso. Todo lo que él tiene preparado y lo que se va a cumplir pero se va a cumplir ¿cuándo? En el momento que él muere. Se cumple. Su muerte es nuestra vida. Su muerte es nuestra libertad. Porque él venció. Él venció a la muerte. Por eso nosotros tenemos vida y tendremos vida para siempre. Por eso dice también en su palabra el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Amén. Amén. Confíen en mí. Confíen en Dios. Confíen en mí les dice. Y miren que les da argumentos, eh. nos da argumentos para confiar en él. Argumentos sólidos. Dice si me conocéis también a mi padre conocéis y desde ahora lo conocéis a él porque desde ahora le conocéis y le habéis visto. y después si ustedes siguen leyendo el pasaje se van a dar cuenta que Felipe es otro que entró en crisis pero ¿saben a qué nos ayuda esto a nosotros? Si ustedes lo siguen leyendo después se van a dar cuenta que Felipe también está pifiando pero bueno ¿saben de qué nos ayuda esto? que lo importante es comunicarnos con él él podía haber reprendido a a Tomás sin embargo no lo hizo sino que se reveló a ellos a través de las dudas de Tomás a través de la incertidumbre a través del de de la reacción de Pedro por eso es muy importante que nosotros nos comuniquemos que nosotros comuniquemos lo que nos está pasando ¿sí? ¿qué nos pasa? ¿qué nos está sucediendo? ¿qué nos sucede cuando escuchamos la palabra del Señor? no siempre nos trae gozo y alegría a veces nos trae nos provoca crisis y es Dios mismo que nos está provocando la crisis ¿cuántas veces pasamos crisis de fe en la vida en el camino del Señor? ¿y esto para qué es? para que crezcamos para que demos los pasos que Dios quiere ¿sí? por fe porque ahora ellos no lo veían ¿pero qué es la fe? la fe es la certeza de lo que no se ve Jesús le estaba hablando de cosas que ellos no veían no las podían ver todavía sus ojos estaban velados hacia el futuro que les estaba presentando hacia el panorama hacia la visión que les estaba dando no la veían para nada si ustedes leen y ven las respuestas de ellos por eso nuestra vida es una vida de fe y la fe es andar aunque no lo veamos ¿no? ir caminando por fe en las cosas que Dios nos está desafiando Él es Señor y Él va abriendo camino delante de nuestro qué importante que nos comuniquemos ¿sí? por eso es bueno que hoy nos podamos preguntar cada uno ¿no? ¿cómo está tu corazón? ¿está turbado? ¿sí? ¿está temoroso? ¿estás con ansiedad? ¿cómo está tu corazón? ¿cómo está tu vida? ¿sí? generalmente contestamos ¿cómo estás? ¿todo bien? ¿no? ¿todo bien? ¿todo bien? ¿todo bien? no es que podamos comunicarnos fíjense que ni a Tomás ni a Felipe después en el versículo 8 eso se encuentra pero no vamos a extendernos más Jesús los exhortó ni los reprendió sino que le fue dando argumentos cada vez más sólidos cada vez más potentes cada vez más poderosos para que ellos confíen para que ellos crean para que cuando se sucedieran los acontecimientos que van a pasar después y dentro de muy poco porque también nosotros nos acercamos a la Semana Santa dentro de poquito vamos a estar celebrando Semana Santa estos son los capítulos que anteceden a eso ¿no? este es el jueves anterior y y y ellos iban a estar recordando todo lo que Jesús les había dicho a medida que iban a pasando los acontecimientos ellos iban a estar recordando lo que Jesús había revelado y qué lindo es eso ¿no? cuando nos pasa eso que estamos hablando con alguien o que estamos orando y que el Señor nos va revelando que que eso ya nos había dicho que eso ya él lo había mencionado y ahora está sucediendo en nuestro presente en nuestra ahora está sucediendo eso ¿no? por eso que resuene fuerte esta palabra yo soy el camino la verdad y la vida yo no sé por lo que estás atravesando por lo que estás pasando pero él sí lo sabe él sí lo conoce y con él podemos comunicarnos podemos comunicar nuestras dudas no es pecado no es pecado hermanos decirle Señor estoy atravesando estoy angustiado estoy pasando por temor no entiendo tu palabra no entiendo lo que me estás diciendo no sé lo que va a pasar pero no quiero no quiero que te vayas no quiero que te vayas no te separes no te alejes ¿no? él había llegado a ser para ellos la fuente de vida ¿no? la fuente de inspiración él había llegado a ser su su todo ¿no? y ahora me voy dice me voy y no pueden venir donde yo voy ¿no? que podamos utilizar las herramientas que él nos ha dejado ¿no? que podamos utilizar la oración ¿por qué no ayunar? también leer la palabra hablar con otros hermanos que tanto nos ayuda a veces pastores líderes mira me está pasando esto me está sucediendo esto ¿no? estoy pasando estoy atravesando esto de fuera parece que está todo bien pero no no está todo bien ¿no? y que podamos ser sinceros y honestos ¿no? en lo que comunicamos a nuestro Señor él no nos va a echar no nos va a echar fuera ¿no? sino al contrario nos va a dar a conocer más de sí mismo más de lo que él es como Dios y como Señor bien que el Señor nos bendiga que esta palabra realmente en estos días tan especiales cercanos ya a Semana Santa puedan entrar en nuestra vida en nuestro corazón y ser práctico ¿no? ser práctico que cuando veamos el camino cerrado que recordemos que él es el camino ¿no? cuando cuando sintamos de que de que hay muchas cosas que que eran engaños y eran mentiras y y estamos dudando que sepamos que él es la verdad y que él nunca nos va a a decir algo que no es verdadero de nuestra vida de de nuestro caminar de nuestro andar y de lo que está pasando ¿no? él siempre nos va a decir la verdad porque es un Dios verdadero y él es la vida y la vida nos llena de vida y nos llena de abundancia ¿no? podemos ir siempre a él y buscar en en él porque realmente él es la fuente de vida como le pasó a la mujer samaritana que hace poquito hablábamos ¿no? él pudo ya pudo recibir de él esa presencia del Espíritu Santo que lo llena a todo oramos Señor te damos gracias en esta en esta noche porque realmente tu palabra tu palabra es vida Señor para nosotros tu palabra no solo es una una lámpara una lumbrera que que va alumbrando delante nuestro el camino de la fe sino también es es una guía Señor aún y a pesar de que nosotros hay momentos que no comprendemos que no entendemos que nos quedamos perplejos perplejos Señor que tu palabra nos cuesta discernirla Señor y parece que de pronto que no sabemos nada aún así Señor tú abres una vez más el camino tú haces sendas Señor tú nos franqueas el paso para conocerte más profundamente y para saber que tú tienes preparado para nosotros el lugar el camino Señor el sendero por donde quiere que vaya nuestra mente nuestro corazón cambia Señor nuestra situación de angustia por esperanza transforma Señor nuestros temores en valor en valentía Señor para enfrentar el día de mañana pasado y también lo que va a venir Señor a futuro porque tú ya lo tienes preparado tú fuiste delante de nosotros Señor y nos has quitado todo temor y nos has dado libertad y nos das libertad en el nombre de Jesús cada vez que buscamos tu presencia Señor gracias por bendecirnos Señor gracias por cada hermano gracias por cada familia aquí representada Señor que realmente podamos ir preparando nuestras vidas nuestros corazones para el tiempo de semana santa Señor que es la semana más importante Señor para nuestra vida de fe Señor lo que pasó en esa semana es trascendente Señor para nosotros porque tú cumpliste tus promesas Señor tú cumpliste Señor con lo que viniste a hacer y lo hiciste Señor por nosotros y lo hiciste para darnos esta vida y vida para siempre no solo para hoy para mañana sino vida por la eternidad a todo aquel que cree y que reconoce y que te reconoce como Señor y Salvador gracias Señor por recibirnos gracias porque no echas fuera Señor gracias porque nos preparas como discípulos tuyos para lo que va a venir y tú sabes lo que va a pasar Señor con cada uno de nosotros gracias Señor te damos en el nombre de Jesús nuestro Señor nuestro Salvador nuestro Redentor nuestro amigo fiel Amén Amén gracias 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 gracias